buenas tardes mi gente yo me encuentro en san pedro de macurillo me encuentro por la morena que fue para mucho humillada por unos plátanos otro que fue una droga y a mí porque me humillan porque yo no estoy ayudando a ella si claro yo vine aquí a traerle esta nevera nueva y vine aquí a traerle esta cama y también su casa se le está pintando se le está pintando su casa y se le está condicionando miren aquí su casa se le está pintando y se está pintando por dentro ahora bien ven acá memoria yo vine aquí también entregarle a ella miren dos cuatro cinco seis siete ocho nueve mil seiscientos pesos es porque porque no hay bien no hay mal que por bien no vengan y como yo soy un ladrón al igual que ella porque yo apoyo lo mal hecho yo no apoyo lo mal hecho lo que yo soy una persona con conciencia y tiras una persona que le duele el dolor del otro una persona que le molesta que humillen y poseen a una gente sin necesidad eso es lo que pasa conmigo a la amargada que me subió a mí en un vídeo diciendo que yo era un loco yo tengo que para decirle que tú siempre va a vivir una vida malgada y lo que tú quieras ser yo lo voy a decir a los saltianos que te prendan siete velones al revés a que sea el diablo que le vendan el alma tú y al diablo yo me perdone para que tú nunca sea nada porque tú siempre vas a ser una basura de mujer no le digo más nada que la página del que no se queda callado ayudando a los más necesitados sigan esta página que está un bien sin mirar aquí en ese mi lema lo bueno somos más mi teléfono 809 67 350 90 para mí no hay raza ni color solamente lo que yo hago es un bien somos hermanos de patria como quien dice porque ella es haitiana yo soy dominicano pero ella hoy se encuentra en tierra dominicana por eso yo la ayudo porque es como digo no hay mal que podemos venga creyeron que le hicieron un daño a ella no le hicieron un favor le digo maná se despide que no se queda callado de este lado